Ok, players Esto nunca había pasado My little pony, my little pony Hoy toca comer Por primera vez en el canal de Lonzo Desde hace 3 años De que inicié el canal de Pokémon GO Vamos a tener 2 videos En un solo día, grabados de madrugada Renderizados de madrugada Haciendo la caricatura Haciéndole los emoticones Haciendo la portada de madrugada Y durmiendo al menos 3 horas, players Esa es la meta Y si llego a hacer estos 2 videos en el mismo día No olviden dejar su like, compartir y sobre todo suscribirse para más Y estar atentos a todos los directos Que tenemos en el canal Más aún porque hoy tenemos el torneo de Megas Y para poder participar Lo único que tienes que hacer es estar en ese directo Así que activa la campanita, suscríbete Que es super fácil, nos vamos a divertir un montón En el primer torneo en el que se van a permitir Megas en Pokémon GO Pero ahora al tema del video Players, Rapidash de Galar Ha sido liberado por 24 horas No me lo puedo creer en serio Yo cuando lo vi, literalmente Estaba viendo que video iba a subir hoy día Y pues al final terminé teniendo alrededor de 6 videos De pasar a no tener nada A tener 6 videos para subir 4 de ellos para subirlos antes del lunes Que se acaba la GO! Battle League Liga Master Y pues de repente por ahí les puede servir Uno que otro equipito Pero bueno, My Little Pony de Galar Está presente en la GO! Battle League Liga Super Probando de que realmente es mucho más Que ojitos y cabellos de colores y arco ibis Un Pokémon de tipo psíquico y de tipo hada Que realmente nos hace recordar a Ralts A Gardevoir Pero mucho más hermosa Y sobre todo con más brillitos No les voy a mentir players Realmente el modelo me gusta Y más aún me gusta lo que se puede llegar a ser Con este Pokémon Como siempre tenemos a Alonso de primera mano Siendo furado por este Pokémon Y un agradecimiento a Serluma Por haberme dado la oportunidad De poder sacar estas partidas En este momento de madrugada Y nos vamos por la primera batalla En la que nos enfrentamos a Alonso Plays y Players Para los que vienen del video de Sir Farfetch'd Pues igual con lo que Alonso Te has vuelto a confundir de nuevo En el chat Que estás enredando todo el match Y no se te entiende nada Bueno, vamos yendo con este extraordinario Ponyta Me da ganas de decirle Ponyta de Galar Pero realmente es Rapidash de Galar Es el unicornio de Galar Que si se dan cuenta Cada vez que ataca Se pone brillitos Es literalmente uno de los modelos más interesantes Que he visto Así como un Brion Que se acaba de volar a Altaria Que este Rapidash Con todo lo hermoso que se ve Se acaba de quemar a Altaria Vamos a lanzar un golpe cuerpo Psicocorte de básico Golpe cuerpo de básico Golpe puerco de básico Y Cara Antonia de cargado Players Uno de los ataques bastante interesantes Que puede llegar a cargar con este psicocorte Bastante, bastante rápido Vamos ganándole a ese No sé, vamos perdiendo A ver, que por un lado Perdemos el guía a dos Por la extraordinaria jugada de Lonzo De haber sacado a Galvántula Y por otro lado Pues igual estamos en la B Porque tenemos un escudo Tenemos a ese hombro Una mitad de vida Y nos saca a un Toxic Creo que la tiene muy Pero muy complicada Acá ser Luma Pero de todas maneras Vamos a ver como decide Sacar adelante la partida Le tiene un último base Al Lonzo No cae en el baiteo Lonzo No retrocede ni un centímetro Excelente Me cae muy bien este Lonzo Si te cae muy bien el Lonzo También ponle like En la descripción de este video Ok Saca nuevamente A este Rápidas de Galar Llegamos a lanzar Un ataque cargado Impacta sobre el escudo Espectacular Pero Rápidas termina Farmeándose Y más aún Ganando la partida Para la siguiente partida Nos vamos contra Un entrenador Que va llevando a Swamper El Swamper Que está genial Para poder probar A este Rápidas de Galar Que puede exprimir mucho Pero mucho Esos golpe cuerpo Realmente lo más interesante Es llegar a ese Carantoña A ese Perdón A este Fuerza Lunar No, a esa Carantoña Para poder Baitear Pero si lo lanzas Directamente Tampoco está nada mala Tampoco está Nada mal Miren ese Swamper Aguantando a esa Carantoña Pero de todas maneras Haciéndole muchísimo Muchísimo daño Como es un Pokémon De tipo Psíquico Y de tipo Hada Pues igual por ahí Le saca bastante provecho Llegamos a un siguiente Golpe Huerbo Vamos a ver si Tiremos un escudo No Tiremos el escudo Pero bueno Este Rápidas de Galar Pues igual se quedó Sin escudos Todo para Cavante Todo para Cavante Sacan a Dioxys Defensa Y vamos a empezar El spamero de Golpes Cuerpo ¿En cuánto creen ustedes De que carga un Golpe Cuerpo? Players En 4 En 4 Psicocortes Saca un Golpe Cuerpo Es espectacular Me encanta este Pokémon Es demasiado rápido Y muy spamero Para esta liga Vamos a ver Que cambiamos A este Vigoroth Vigoroth Que llega con lo justito 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 A lanzar el Golpe Cuerpo Y poder debilitar Algo a este Dioxys Pero Alonso Activa el primer escudo Y le dice No crack Hoy día no comes Ah no espera Que no como yo Ah no Entonces mejor lo dejamos pasar Y por eso le lanzo A psicoataque Y me lo como el Vigoroth Me sacaría seguramente A la Altaria Para poder seguir acá Con la Con este La temática Pero no Decide sacar a Rápidas Rápidas Que termina sacando Un golpe cuerpo Y muy seguramente Que no escuda Este Dioxys Mira que crack Mira que crack jugada Vamos a ir con el Charizard Sacamos a la Altaria Charizard contra Altaria Realmente no va muy bien Porque el Charizard Puede llegar a sacar La Garra Dragón Y fíjate tú Que le hace bastante Bastante daño Es más Charizard con ataque A la No ataque Legacy De tipo volador Le saca dos Garras No hasta tres Garras Este Garras dragones Antes de que la Altaria Lance dos ataques serios O sea de alguna manera Es mucho más rentable Y logra ganar el Charizard En fin Acá ese Charizard Se termina comiendo A este Pokémon Va a salir Rápidas Rápidas Que termina formando Charizard No sé qué pasó Pero igual Termina cayendo Y sale Deoxys Para poder recibir La cara Antoña Tremenda Tremenda jugada De parte de Seruma Es el Onzo Hoy día come Para la siguiente partida Nos vamos contra Dios Wish Cash Players No podía faltar La prueba con Dios Wish Cash La prueba contra El mejor Pokémon De Pokémon Go En la liga Super Que no puede existir Y que aún así Aguanta el cara Antoña Acá con los bigotes Con el Shiny pegado Danzame lo que quieras Dame lo que tú quieras Rápidas No me importa Si es un arcoiris O eres un unicornio Toma tu Tu escopitajo Literalmente Le escupí al Pony Al Rápidas Pues igual Termina escudando Acá llega un golpe cuerpo Escuda el Wish Cash Y termina lanzando Un ataque cargado Players Que creen que vaya a ser Ventisca Termina escudando La Ventisca Muy interesante Porque eso significa Que finalmente Pues el Rápidas Igual no le logra Ganar a Wish Cash Así que Con eso Pues yo estoy bastante feliz Igual a dos escudos Pues tampoco lo podría hacer Saca a ese Macham Macham Que termina haciéndolo Tremendo baiteo Porque ya sabía De que me iba a lanzar Ese cara Antoña Pero termina lanzando El golpe cuerpo Contra ese Molga Y Molga Que va a lanzar El ataque cargado Pero se demora Un poco igual Porque tiene que comerlo Y no lanza el cargado Para que pueda lanzar Ese golpe cuerpo Y ahora si Players Está esperando el cambiazo Y con lo justo Like si te diste cuenta Logra lanzar un golpe Y termina cayendo El pobre En Molga Ya que era un Pokémon El tipo volador Sale el Macham Macham Que ahí nomás Lanza como sea Así está cruzado Para poder llegar Contra ese Rápidas Para poder terminar el video Vamos a ver Que sale Swampert Dice Bueno no pasa nada Crack Vamos a terminarnos De bajar a este Swampert Tenemos un escudo Estamos bien Vamos a lanzar El Tajo Cruzado Toma Swampert En tu cara Le termina lanzando Esa Rumba Un espectacular Hidrocañón Sobre ese Macham Wow Le vuelve un escudo Vamos a ver Si le terminamos De bajar a puros básicos Para asegurar Igual y no Players Igual nos gastamos Toda la energía Macham Oscuro Que termina sin energía Y termina saliendo Ese Rápidas Con lo justito Para poder lanzar Ese golpe cuerpo Y decirle a Alonso Que este unicornio Realmente está bueno Para la Liga Super Para la siguiente batalla Nos vamos contra Alonso Sacando un espectacular Scrafty de Elite Un Scrafty Que por alguna razón Podría irnos bastante bien Solamente porque Es un Pokémon de tipo Lucha y de tipo siniestro Con juego sucio Juego sucio Que le podría hacer Un neutral bastante poderoso Y sobre todo El carantaño Que le puede destrozar Al Scrafty Para ser sinceros Lo dejé pasar a propósito Para ver cuánto daño Podría hacer Y la verdad No me decepcionó Para nada Este unicornio Realmente puede entrar En el meta Está actualmente rankeado En el 257 Si mal no me equivoco Y pues por ahí Pues no parece muy bueno Pero si se van dando cuenta Al lograr encajar Esos ataques cargados Si que puede hacer bastante Es verdad Que hay que invertirle Varios escudos Pero yo creo que igual Se puede sacar la partida Adelante Si es que se juega Adecuadamente Acá logra llegar A otro golpe cuerpo Players Los golpe cuerpo Los spamea demasiado Demasiado bien Es más Acá Yo acá me escudo Porque yo creí Que iba a lanzarme Un carantoña Y felizmente Pues no lo fue Y bueno Fue para hacer luma Bien porque logró Hacerme el baiteo Cambia el umbryon Umbryon que acá Está bastante bien Y bastante mal Porque el shift trick Si que se la va a llevar Solamente tiene que tirar Hojas agudas Tras hojas agudas Tras hojas agudas Y de esa manera Simplemente Bajarse a ese umbryon Llegamos a lanzar El último baza Pero antes A la hoja aguda Por prioridad Igual Players Ya tenía bastante energía Así que lanza Ese último baza Seguramente Por ahí que le queda Un poquitito más Un poquitito más Ahí quería farmear Además me parece Y se le fue por ahí El umbryon Efectivamente Se le fue el umbryon Y con un Solo básico Estaba a un básico De bajarse el farfetch Le lanza Es espectacular Hojas agudas Se lo come Sale el mok Yo acá dije Man Me va a tirar psíquico Ah no espera Que tiene cara Antonia Lo siento crack Pero bueno Lo más interesante Es de que logra Llevarse Dos Dos golpes cuerpo Contra ese mok Moks que se lo termine De farmear Y con un ajustito Yo dije No sabes que crack No me puede dejar Tan mal en este video Yo quiero ganar una partida Toma puño trueno Y adiós farfetch de galar No Le sir farfetch de galar Para la siguiente batalla Nos vemos contra Un entrenador llamado Alonso Que va sacando A un Gera 2 shiny Hermoso De la comunidad Con la coca cola Dragoliento Y triturar Espectacular Acá lo interesante De ver este Gera 2 Es de que tiene dragoliento Y en teoría El rápida de galar Debería aguantar Los básicos Es por eso Que acá yo dije Bueno Va a ser muy interesante Poder ver este match Justamente para ver Como se desempeña Contra un pokémon Aunque puede spamear Aquacola Pero que Bueno Lo terminó bajando Gracias a ser luma Eres un crack Creo que al final Nunca me escude En ninguno De los primeros ataques La verdad Pero bueno Fue como que bastante Interesante Poder ver Cuanto daño puede hacer Acá el rapidash Termina lanzando Un golpe de cuerpo Sobre la bomba No A un más no Que hace muchísimo Muchísimo daño Pero aún así No es suficiente Vamos a ver Que lanza Otro golpe de cuerpo Me parece que acá Está demasiado roto Los golpes de cuerpo Lo lanza demasiado Demasiado rápido Acá Nos saca al macham oscuro Y tenemos a la bomba No Ya bastante cargado Con un ataque cargado Que es meteorobola Le baja más de la mitad De la vida Y con nada de vida No logra lanzar Otro meteorobola adicional Sale Bespikwin Players Y acá se viene Una tremenda jugada Porque Bespikwin Tiene básico de volador Tiene tajo aéreo Mira Se come al macham Literalmente Lo destroza Seguramente Por ahí va a salir Ese bomba No Y players En serio Va a venir algo espectacular Porque acá sale La bomba No Que lo único que tiene que hacer Es llegar a ese meteorobola De hielo Y ganar la partida Pero ni con eso es suficiente Le lanzamos la tijera X Y mira tú Que llega a ese meteorobola Y le va a encajar Al Bespikwin Pero Bespikwin Aguanta 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 Y encima Logra lanzar Otro cargado adicional Pero yo acá No lo cargue a la tijera X Porque dije Este es mi video De rápidas Vamos a ver si por ahí sale algo Y pues al final Terminan empatando Y nada mal Nada mal Para el siguiente Y último combate Vamos a utilizar Al Primape Un Pokémon Que puede aprender Tajo Umbrio Que le puede hacer Un daño bastante interesante A este Rapidash Y sobre todo Le puede hacer Un daño Que puede incrementar El daño actual Del Prime Que desde ya Apuros básicos Hace muchísimo daño Como ya se están dando cuenta A pesar A pesar de que es un Pokémon Que no le hace súper eficaz En fin Le hacemos un tremendo Cambiazo Grupo Grupo impacto Sobre el Kindra 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 que decide Quedarse en la partida Perdón Que el Rapidash Que decide Quedarse en la partida A pesar de que De repente Por ahí no es muy bueno El Kindra que decide Escudar Espectacular Kindra que está on fire Encuentra el momento indicado Y escuda La Garantoña Vamos a sacar Un golpe de cuerpo Contra el Kindra Kindra que decide Escudar por segunda vez Aparentemente El Onzo No tiene nada Contra este Rapidash Ha elegido un Pokémon Totalmente al azar Y aún así No tiene nada Contra el Rapidash O de repente Serluma Es quien no tiene nada Contra el Rapidash Un E2 En fin El punto es de que Serluma llega a llegar Llega a tener Un golpe de cuerpo adicional Se come al Kindra Y aparentemente Está viendo Quien es el que viene detrás Va a salir Meganium Y con lo justo No logra sacar La cara a Antonia Lástima de verdad En fin Detrás todavía le queda Deoxys Detrás todavía le queda Reyesil Reyesil Que termina encajando Acá me la jugué muchísimo Yo tiré el terremoto Creyendo que de repente Iba a encajar Y felizmente lo hizo Yo me esperaba también El baiteo Acá me hace un tremendo Cambiazo Yo también obviamente Le hago el cambiazo Al mismo tiempo Porque la idea era Farmearse a ese Reyesil Pero no Termina saliendo el Primeape Primeape que va a tener Que llegar a un siguiente Tajombrío Y acá sucede la revelación No me lo podía creer Tajombrío que termina Ganándole a su Pokémon Acá me termina Farmeando ese Deoxys Y lanzando una avalancha Sobre el Meganium Meganium que solo Tenía que farmear Solo tenía que farmear Y llegar a un planta feroz Es por eso que mi Primeape No se lo bajó al 100% A este A este Deoxys Yo quería llegar a lanzar Una planta feroz por prioridad Y efectivamente Lo lanza por prioridad Pero la planta feroz Que no llega a ser suficiente Y ahí nomás El Luma lanza el Foco Resplendor Que lo carga al 100% Y lamentablemente Con uno de vida Nos dice de que acá nomás Llegaste crack Que es ir farfetch Y ir rápido a regalar Tienen video Y de que no están Para nada mal No te olvides De que hoy día Viernes 23 de Octubre 7 de la noche Tenemos un extraordinario Torneo con Megas En el que tendremos Como invitado especial Alguien especial Chao Si llegaste hasta acá Escribe My Little Pony De Galar No está para nada mal No está para nada